Mi nombre es Erika Condorí, soy de la Corriente Clasista Combativa y hoy estamos en kilómetro cero en apoyo en el marco del paro nacional y acá convocado en Mendoza por los despidos de los trabajadores del Diario Los Andes. En una actitud totalmente agasadante de la empresa que busca vender la operación, la empresa Diario Los Andes pertenece al grupo Clarín, la idea es, por lo que se conoce hasta el momento, es venderlo a un grupo empresario mendocino y desde el sindicato lo que hemos estado intentando hacer, hacer todas las medidas posibles para que se retrotraiga lo realizado porque es a todas claras ilegal, no cumplió el proceso preventivo de crisis que se debe cumplir cuando se realizan despidos masivos, también estamos solicitando al Ministerio de Trabajo y si llegado el caso a la justicia que reincorpore a los delegados y gremiales y a los miembros de comisión directiva en una situación que viene pasando no solamente en el Diario Los Andes sino que también ocurrió hace casi cerca de un mes en Canal Asequia con otra gran cantidad de despedidos, cerca de 30 de los cuales había miembros de SATSA y también del sindicato de prensa y previamente también la situación irregular que están viviendo los compañeros y compañeras de TELAM en todo el país y particularmente acá en la corresponsalidad de Mendoza donde cerró y los compañeros no saben que va a pasar con la empresa. Menos trabajadores en los medios, son menos voces y por ende es menos libertad de expresión, menos libertad de prensa porque se termina achicando la planta de los medios y lo que genera esto es que se precarice la labor de los periodistas y la difusión de la información, la llegada de las noticias a las de los vecinos de la provincia, a las de los ciudadanos se hace cada vez más complicada y con menos calidad. Los compañeros gráficos que lo han impreso durante todos estos años quedan en la calle, eran compañeros que llevaban 10, 15, 20, había un compañero que ya llevaba 25 años, pronto a la jubilación y bueno, se quedó sin su fuente de trabajo. Así que bueno, estamos lamentando esta medida que ha tomado Clarín, porque esto viene de Buenos Aires, Clarín tiene esta forma, estos métodos de hacer las cosas, de ser inmoral con la gente. Hemos tenido movilización en el paro de CGT, decidimos los secretarios generales venir en apoyo a los 50 trabajadores que despidieron de acá del diario de los Andes. El gobierno habla de libertad y saca todas las leyes por DNU, se mete en las paritarias que el gobierno no se puede meter en las paritarias de ningún sector privado, o sea, la libertad es para ellos nada más, la libertad de perjudicar al trabajador, la libertad de que pasen hambre las familias y los trabajadores, la libertad del gobierno de la cual ellos dicen es poder vender la patria, esas son las libertades que este gobierno pretende, y nosotros estamos para no permitirlo y vamos a llegar hasta la última consecuencia. Dejar en manifiesto nuestra preocupación por la ley base de las modificaciones que trae al sistema previsional, un sistema previsional que están hablando de extender la edad jubilatoria, de cambiar la fórmula de movilidad, esas son algunas de nuestras preocupaciones, esto todavía no está influyendo en la jubilación docente, pero ya se empieza a decir en otros lados y estamos atentos a eso. Los docentes, los celadores, los trabajadores de la educación, en el día de hoy ha habido una adhesión dispar, en algunas escuelas hay docentes y celadores que han adherido, en otras escuelas las familias han acompañado no enviando a sus hijos, y en otras escuelas han tenido algunos inconvenientes para llegar a las escuelas por el transporte, no ha estado garantizado el transporte como salió a decir el gobierno de la provincia. Bueno, y hoy día también en los distintos lugares donde está la corriente vamos a realizar ollas populares, merendazos para poder hablar con los vecinos y con las vecinas de cómo viene pasando esta situación, bueno, aumentado el boleto, tenemos vecinos en donde les ha llegado 180 mil pesos de luz, 40 mil pesos de agua, y cobran solamente la asignación, o tienen este programa el potenciar trabajo, y realizan trabajos en negro día a día, changa, todos los días hacen una changa y ese dinero no alcanza, o pagamos los servicios o comemos. El tema de la ley base es muy perjudicial para los trabajadores, no hace una pérdida de derechos tremenda, o sea que volvemos a tiempos lejanos que casi ir a trabajar era como una esclavitud, que ahora se va a permitir el monotributo, el monotributo es una forma de esclavizar al trabajador, no tiene salario, no tiene vacaciones, no tiene día de enfermo. Y con respecto a los laborales, retroceder en el tiempo, por lo menos 20 años atrás, donde los trabajadores ni siquiera podían mirar a los patrones a la cara, el movimiento obrero organizado fue revirtiendo todo eso, y bueno, lo que quiere este gobierno es vulnerar el derecho de los trabajadores, que los trabajadores trabajen por lo que les quiera pagar el patrón, y las horas que quiera el patrón pagarles, y les obligue. Y bueno, no lo vamos a permitir, nosotros como CGT, como dirigentes, y los trabajadores mismos, que por eso estaba a la vista en la calle, la huelga que no anda nadie, hay un alto acatamiento, donde en Mendoza ha sido increíble e histórico el acatamiento que ha habido. Yo soy Angelina Valladares, soy empleada doméstica, y bueno, hoy más que nunca me está afectando la situación. Bueno, estoy pensando, ¿no?, lo que veo esta gente que está acá, descrachada, si son así, con la gente que informa, ¿cómo serán con las empleadas domésticas, no?, porque me ha tocado caso de gente, trabajar en casa de gente de mucho dinero, y a las empleadas domésticas los pagan miseria, es una vergüenza realmente, y fuerza, fuerza que vamos a salir. Realmente, digamos, el carpe diem vamos a tener que cantarle a la Argentina. Por eso mismo, el rígido y famoso de la ley base, y toda la reforma laboral, previsional, de la seguridad social, a la educación, a la universidad, al CONICET, la continuidad del cierre de organismos públicos, los despidos, en una palabra, exigimos que los senadores resuelvan de una buena vez ponerse al lado del pueblo, se supone que son nuestros representantes. Esto de venir y continuar el plan de lucha hasta lograr la huelga general y que caiga el decreto 70, la ley base, y toda la parafernalia legal que han ido votando, que si estuviera Arturo Jauretche diría que es el ayornamiento del nuevo estatuto legal del coloniaje. ¿Quién ha venido a esta convocatoria? Pues realmente, la verdad que es lamentable que tanto la CGT, la CTA, inclusive los mismos sindicatos, no hayan convocado una acción a una concentración en el marco del paro. Así que, bueno, de distintas organizaciones, yo estoy en COPLE Colectivo por la Educación y otros compañeros de otras líneas dentro del SUTE que creemos que había que movilizar. Y en la mañana, así que hemos hecho esta intervención con mucho apoyo de la comunidad, de los autos y demás, con bastantes compañeros, y esta tarde a las 18 también nos concentramos con otras organizaciones y demás para reclamar lo que nos está pasando. Digo, esto es claro, más allá de las distintas visiones que tengamos al respecto, no podemos desconocer, digo, el tema de la pobreza, la miseria salarial que se ha arreglado acá en la provincia, que es denigrante, las condiciones de trabajo, y a nivel nacional, o sea, el DNU, la ley OVNI, y demás, lo que hacen es desfavorecer a los trabajadores y seguir acumulando en un sector las ganancias. Es decir, legaliza quién es la casta realmente, acá que considera desde el gobierno que somos los trabajadores.